La pera, que recoge todos los componentes beneficiosos del suelo en el que se encuentra, aporta increíbles beneficios a nuestro organismo y cura muchos problemas fisiológicos cuando se consume durante el día en lugar de productos que contengan azúcar refinada. ¿Cuáles son los beneficios del consumo de peras? ¿Cuándo y cuánto se debe consumir? Examinemos juntos. Puede suscribirse a nuestro canal de forma gratuita antes de pasar a los beneficios. Estamos aquí con un nuevo vídeo informativo todos los días. ¿Cuáles son los beneficios del consumo regular de peras? La quercetina que se encuentra en la cáscara de la pera fortalece el corazón al reducir la inflamación en los vasos sanguíneos. Gracias a los minerales como hierro, zinc y cobre de su contenido, aumenta la calidad del riego sanguíneo y proporciona efectos positivos en la circulación. Un opera mediana contiene alrededor de 90 miligramos de potasio. Tener suficiente potasio en el cuerpo protege nuestra salud cardiovascular a largo plazo al equilibrar la presión arterial y relajar los vasos. La pectina, que es una fibra soluble, neutraliza los triglicéridos al reducir la oxidación de las grasas con sus actividades antioxidantes. Además, las peras contienen una cantidad significativa de fibra dietética. La fibra de calidad apoya el movimiento peristáltico intestinal y las actividades digestivas. La sustancia de pectina debajo de su cáscara actúa como un probiótico y alimenta las bacterias beneficiosas en el intestino. También equilibra el ácido estomacal al aumentar la secreción de jugos gástricos y protege la pared interna del estómago. Pera para una estructura cerebral más saludable. Las vitaminas B2, B3 y B6 de la pera protegen el sistema nervioso y ayudan a aumentar la serotonina. Los derivados de plantas en su contenido aumentan el flujo de sangre al cerebro y ayudan a reducir el nivel de estrés. Tiene responsabilidades muy importantes en la formación de mielina, lo que aumenta la eficiencia de las señales eléctricas en el sistema nervioso. Por otro lado, las peras son muy ricas en antioxidantes y vitamina C, que son beneficiosas para estimular la producción de glóbulos blancos. Una pera mediana puede satisfacer el 15% de nuestras necesidades diarias de vitamina C. Además, gracias a la fibra que se encuentra en las peras, cuando se consume, no aumenta repentinamente el azúcar en la sangre como los productos que contienen azúcar refinada. Prolonga el tiempo de saciedad cuando se prefiere para la merienda. De esta manera, ayuda a reducir la ingesta calórica diaria. Al mismo tiempo, minerales muy importantes como el potasio y el magnesio ayudan a que el calcio sea absorbido más fácilmente por el organismo. Por otro lado, el contenido de fósforo controla las contracciones musculares y permite que los músculos descansen. Las peras también son beneficiosas para la salud de nuestros riñones. Los compuestos que contiene son efectivos para proteger la salud renal. Esta fruta, que es una fuente de potasio, reduce significativamente el riesgo de formación de cálculos renales con sus efectos diuréticos. Entonces, ¿hay algún daño en el consumo de peras? En primer lugar, la pera es básicamente una fruta y tiene cierto contenido de azúcar. Por esta razón, los diabéticos deben ajustar la cantidad correctamente al comer peras. Además, cuando la pera, que facilita el paso vascular en el sistema digestivo, se consume en exceso y sin control, puede quedarse en los intestinos y causar algunos problemas digestivos. Además, aunque el índice calórico es inferior al de otras frutas, tiene un índice calórico determinado como en todo alimento y si no se ajusta correctamente la cantidad puede provocar un aumento de peso. Entonces, ¿cuánto y cuándo se debe consumir una pera? Los expertos recomiendan consumir uno pieza al día dos a tres días a la semana. A la luz de esta información, puede agregar la pera a su programa de nutrición y beneficiarse de sus beneficios a largo plazo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Mantente bien. Mantente informado. TELENACIÓN